Esta noche te invito a bailar Esta noche, mi amor Este lunes el gobernador Silvano Aureoles Conejo con la representación del pueblo de Michoacán acudió al homenaje que se realizó en Palacio de Bellas Artes en honor del cantautor de origen michoacano Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel quien falleció ya hace una semana En esta deferencia realizada en la Ciudad de México el mandatario michoacano montó guardia de honor a las cenizas del Divo de Juárez en el recinto cultural que congregó a miles de fanáticos y donde artistas de renombre a nivel nacional cantaron composiciones de quien fuera uno de los más destacados cantautores de Latinoamérica esta noche te invito a bailar esta noche, mi amor la, 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 la la, 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 la